Ahí le va su corrido viejón Voy a todos mis amigos Alegre voy a cantar Mi más preciado corrido Para el norteño se va a llamar Es un hombre enamorado Es gracia que Dios le da Porque es hombre decidido En cualquier lugar que está Es el mero guanacuato Quien lo quiera comprobar No más háblenle de frente No se la van a acabar Ahí le va su corrido con Pevaristo Castillo Donde quiera que ande viejón Las cantenias y rosales Son las dueñas de su amor Que si algún día no lo vieran Ellas se verán llorar Y que vengan sus amores Las que lo saben amar Y traiganle cien botellas Para su gusto celebrar Ahora sí ya me despido De un hombre muy especial Y aunque la vida le quiten Nunca se podrá olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!